Bueno, primeramente gracias por la nota. Sí, estamos ya después de más de cinco años volviendo después de la pandemia y volviendo con un concerto internacional acá a Potosí donde creemos que hay una escena poderosa, fuerte y bueno, por eso hemos decidido hacer Ana Banta acá en Potosí, antes en Santa Cruz y después en La Paz en este Tour 2022. Bueno, es un grupo creo emblemático dentro del metal gótico, ¿no? Son pioneros en México, son de las bandas más queridas a nivel latinoamérica, son de los grupos que ha captado a dos, tres generaciones de rockeros y de gente que a veces no es rockera pero gusta del estilo y de lo que es Ana Banta, ¿no? Por lo crossover y por lo dúctil que es su estilo y bueno, teníamos conversaciones con el manager de hace tiempo que él nos habló para si queríamos hacer la gira y estuvimos charlando y decidimos hacerla porque hicimos algunas encuestas y vimos que había mucha buena respuesta de parte de la gente y bueno, esta gira la estamos haciendo con estas tres ciudades y creemos en Potosí porque hemos hecho algunos shows anteriormente con otras bandas latinas importantes y ha sido buena la repercusión y la respuesta del público y esperamos que esto cada vez sea mejor y así apuntar a poder traer más shows internacionales aquí a la Villa Imperial, ¿no? ¿El lugar donde se va a realizar el concierto? Bueno, el lugar creo que ya la gente conoce, un lugar bastante bonito, cómodo, se trata del Babylon Disco ahí va a ser el concierto y ahí vamos a tener la oportunidad de ver a Ana Banta y algunas bandas locales que van a estar en vivo sonando para todo Potosí ¿Podemos mencionar el nombre de las bandas locales? Claro, van a estar Menguele, va a estar Acero Imperial, va a estar Tierra Fría, posiblemente una más se integre en Potosí también hay bandas que hacen buen metal y van a alternar junto a una banda de afuera, ¿no? que eso es lo importante ¿Va a existir una pre-venta para este evento? Sí, sí, ya estamos a la venta, ya te voy a pasar toda la información de los puntos habilitados tanto para acá en la ciudad, también se puede pagar por QR, se puede pagar por transferencia y bueno, de cualquier forma para que le sea más cómodo a la gente y estamos con una pre-venta de 150 bolivianos en general, 250 bolivianos la premium y aparte de la entrada, el que quiera un meet and greet de 300 bolivianos para tener una convivencia con foto y firma con la banda, ¿no? El meet and greet viene con una borra de regalos, estamos regalando fiches también con las primeras entradas premium y bueno, ya los puntos te los voy a pasar para que los adhieran a la nota, para que vayan con direcciones y que la gente asegure su entrada, ¿no? y demostremos que Potosí tiene una buena escena y que merece tener grupos de esta envergadura porque hemos desechado Cochabamba, hemos desechado Sucre por hacer este show en Potosí y estamos esperando que la gente realmente responda, ¿no? y tener un concierto realmente que valga la pena, ¿no? todo el sacrificio, todos los costos porque este tour solamente abarca dos países, ¿no? Ecuador y Bolivia, Ecuador tiene tres fechas, Bolivia tres fechas y ahí ellos retornan a México, así que por la envergadura de los costos de pasaje, banda y todo eso así que esperamos de que la apuesta por Potosí, creo con una entrada bastante accesible este, demuestre de que hay una buena escena y que podemos traer más cosas acá, ¿no? esperamos de que este viernes 12 de agosto la gente realmente demuestre que Potosí hay metal sin respirar